y soy soy playing at 4k pero streaming a tener yo como le está haciendo votos cuando enfoque tengo un bebo cambia mis settings wii estoy jugando en culero está bien pero otra vez bueno nos cayeron machine web para acá es un rato si no te apures se atrapó tiene que ver y vamos a contar para lo río que a quien le gusta el striker aquí está un striker alterado sobre ya traemos traemos seis mil varos viejos traemos nada más y nada menos que un billete que quiero como a mi hija ya 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 vengan a depositar el que no pone no agarra el que no pone no agarra el que no pone no agarra cuanto pusiste tu jerry no 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 o tengo una guerra es una y para viejos sólo me va a estar aquí controlando local y sobre si alguien trae está ahí pero acaba de salir otro cabrón acá en la vuelta muy ganas campiér ya no quiero ver que se sirve para tirar la crepa sobre es aquí traigo 1800 el que no pone no agarra voy a bascular acá abajo donde está el chopper para que sepan a la marga es un tiro este lado de por qué acaban de agarrar solo ahora no nos van a querer hacer pues como pariótico 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 la pendejo se tiró aquí está está acá otra marcamelo 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 baby pinga me tomó el pato writer y patrón era dentro de la casita este te caen te caen por abajo te caen por arriba aguanta 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 triste que estoy sé que no me digan eso viejo no mamas y agua se viene con el trocón yo también ya los vi no tan tan bonitos que llegamos ahorita los voy a meter ahorita los voy a meter el chile si fuéramos que hay una logra denle pa' logra ahorita les caigo viejos no con esta madre está bueno o no es que está mejor es no es que está mejor es que está mejor es que estoy pensando en el trocón de la golaz y el trocón de la se pone carro el pepita ese la wey rpg, rpg el humayate el humayate dentro del presión yo traigo el trabajo de la gara no traigo una extra i'm on top of the roof marcamelo, va cayendo otro, va cayendo otro, como quebrarlo guys, son dos, son dos yo no voy andale pendejo, ya voy para allá chapete a mi no me va a andar faltando el respeto, gracias, gracias, gracias gracias, 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 será ese viejo eh, pensaste viejo Y, ahorita te lo doy, güey Nada, güey, yo no lo agarré Lo agarró Jerry, el verguchi Dijo, nada, que sea la verga Este vato Traemos paludura, oh, sí, cierto Vamos, guys Ahí está, ya lo tumbé, lo tumbé Acábanlo, guys, acábanlo Márcalo, márcalo, márcalo ¿Por qué, verga, no voy a completar, pinche juego idiota? Mira, güey Me falta, guys Sobre, dame, dame Hola, guys, agarren sus armas Armas largas Ni necesitas, güey Ya lo prendo, ya Tengo, tengo mil dólares, guys Ustedes dicen ¿Dale, pendejo? That was me, baby, I guess Fue un lucky shot, güey Nomás apunte a los pendejos Pero Ya estaba damaged, el vato Sí, ya, no hay de otra No hay de otra Espérate, todavía no Está clear based on heartbeat No se confíen, viejos Ya Mira, güey Vamos a quedarnos aquí todos, güey Más, pónganse verga con sus heartbeats todos Así Nos van a llegar Nos van a llegar Nos van a llegar Sí, they're pushing down Van a entrar por Van a entrar por esta window Ya van a entrar, ya van a entrar Por abajo o por arriba No sé Ya están acá Están, están en el techo Están en el techo, guys Eso, vergas Sobre, nos va a tocar push ya I got him, I got him Ya nos puso el dedo, güey Hay otro vato Same, same Márcalo, márcalo Sobre, guys Let's push you guys Arriba, arriba Está acá Ya no la peló Ya no la peló Está arriba el techo, guys Ya mamó Ya mamó Yeah A huevo, viejo Dos wins en el primer Stream dirty Si, este team es el bueno Si, yo lo tumbé Pero no lo pude matar Tenía Throbbing knife Ahorita lo voy a quitar Porque ni siquiera Uso el Throbbing knife Vamos a ver Cuántos muertitos Mmm Half No, no No, no Ya ponle a la verga Esos streams Ya está no band, bro No, no No, no No, no No Gracias.